Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de un momento comenzamos. Había faltan unos minutos para las nueve. Perdón. Perdón la pregunta, ¿me escucha? Sí, dime. No, solo quería saber que me escuche. Ah, sí, sí. Gracias. 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 Facebook. Lucas. Gracias. Twitter ya en esta noche. Colón, no sé si habrá algún alguno también de acá de Lourdes tengo cincuenta y ocho años soy esposo, padre, abuelo y también pues más de veinticinco años de estar enseñando inglés desde niños de kinder hasta adultos muchos años trabajando ya con programas de ISAFOR programa de inglés técnico para diferentes carreras programa de que se conoce como empresa centro programa de inglés para el trabajo y este programa de inglés online también ya varios años como a ocho, nueve años con es corporativo no, de modo que aquí estamos también he estado durante la pandemia pues estuve, me aventuré al área de call center desde casa nunca me había llamado la atención pero pues como no había clases entramos a eso estuve hoy algunos meses luego me estuve trabajando después como intérprete para una compañía donde se trabaja para empresas de seguros bancos a la compañía de luz agencias sociales de los Estados Unidos interpretando para los clientes latinos cada que no hablo inglés y después también como intérprete en el área médica fue una bonita experiencia pero paga muy poco y el trabajo muy pesado así es que ya que se retomaron las clases pues aquí estamos de nuevo no este es nuestro charco verdad pero fue una bonita experiencia les cuento en una de esas tareas de intérprete para médicos pues me tocó asistir un parto para ir diciéndole a la chica todas las instrucciones del del médico a la hora de que estaba dando a luz muy muy emocionante pero pero muy tenso también pero si fue una bonita experiencia ese soy yo voy a estar con ustedes verdad estos 16 días es lo que dura este módulo de inglés módulo 1 poco a poco vamos a ir conociéndonos me gusta que se presenten pero hoy solo tenemos una hora entonces tenemos que aprovechar la hora pero poco a poco nos vamos a ir conociendo parte de la clase de hoy va a ser eso que se presenten pero ya no en español sino en inglés ok así que listo uno de los requisitos de estos cursos lo que se les dijo es tener cámara encendida se los aviso pues porque es mi deber estarse los recordando siempre verdad y hacer sus tareas en la plataforma no sé si ya todos tienen ingreso a la plataforma verdad varias cosas ya tienen todos ya están todos en el grupo de whatsapp hay alguien que todavía no está en el grupo de whatsapp todos en la plataforma hay alguien que todavía no haya ingresado a la plataforma la plataforma donde están las tareas los exámenes que deben de ir haciendo para aprobar el módulo todos tienen acceso ya perfecto así que ahí pueden ir avanzando en las tareas incluso si ustedes consideran que pueden adelantar pues adelante para que a la hora de terminar el módulo pues no estén atrasados ok no sé si tienen alguna duda alguna pregunta antes de arrancar Walter Paredes problemas con la cámara frontal bueno bueno ok ahora los pueda resonar yo sé que a esta hora de la noche no tenemos la mejor cara hay que hacerle frente bienvenidos los felicito porque igual no es fácil estar estudiando a esta hora aunque uno esté en su casa pues está en la comodidad de la casa por un lado es contraproducente porque ahí tiene la cama muy cerca y ya se quiere ir a dormir pero este idioma es importante la verdad les digo porque en todos estos años llegan alumnos que me dicen teacher perdió trabajo buen trabajo por no saber inglés ok así es que cuando las oportunidades les lleguen ustedes ya van a estar listos arrancamos entonces no hay preguntas no hay dudas estamos todo claro ya todos tienen el manual también silencio me dice que sí mal se lo muestro el manual sí yo no lo tengo no lo tienes está está en la plataforma tú tienes fuerte ahí la bocina ya les muestro donde está en la plataforma y ahí lo deben descargar aquí miren aquí donde dice students manual lo ingresan ahí les abre el manual y acá lo pueden descargar 32 páginas pueden descargar lo pueden imprimir miren el teléfono donde sea ok ese es el manual luego el curso y las tareas están acá ¿verdad? donde dice curso están las cinco secciones que vamos a ver durante el módulo estamos en la 1 entran acá sesión 1 it's nice to meet you estas que están con lapicito son las tareas ¿verdad? a ganas que la plataforma por sí sola va agregándolas a su cuadro de notas estas son las tareas actualmente es una tarea por clase así es que no se atrase bien ¿alguna duda? arranquemos entonces esta unidad se llama it's nice to meet you it's nice to meet you ok we have a conversation here ok let me read the conversation les voy a dejar grabada en whatsapp el audio de la conversación lo voy a leer ahí les quedará grabado para que ustedes después lo puedan escuchar y practicar cuantas veces ok ok let's start hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller ok permítame que alguien dice que no ha podido ingresar ok lo leo de nuevo escuchen hi me ok listen and repeat hi my name is Michael Oda pueden abrir su micrófono para escucharles que están ready I'm Jennifer I'm Jennifer I'm Jennifer Miller hi Jennifer Miller I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet nice to meet you too nice to meet you too I'm sorry what's your last name again I'm sorry what's your last name again it's Miller it's Miller it's Miller ok one more time repeat repeat please hi my name is Michael Oda hi 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 she's Michael Oda I'm Jennifer Miller I'm Miller it's nice to meet you Jennifer it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too nice to meet you I'm sorry what's your last name again sorry what's your last name again it's Miller it's Miller it's Miller ok now we are going to practice in this way I am Michael I am Michael and you are Jennifer ok I'm Michael you are Jennifer ok hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice nice to meet you Jennifer I am Michael don't repeat I am Michael you are no one more time pay attention don't repeat you are Jennifer Jennifer I am Michael ok yes you are Jennifer I am Michael hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to I'm sorry what's your last name again it's very good very good now let's switch we are going to switch you are Michael and I am Jennifer ok you are Michael I am Jennifer so you begin one two three hi this is question I'm Jennifer Miller it's nice to meet you nice to meet you too it's Miller okay very good very good now observe this first names first names what is first name Jennifer Jennifer Michael my first name okay listen listen don't speak listen my first name is Saul my first name is Saul okay my last name is Montoya my last name is Montoya okay first name Jennifer last name Miller first name Michael last name Oda Oda okay yes very good very good so what is your first name right in the chat right here in the chat your first name my first name is Saul write your first name please in the chat my first name is Wendy okay write in the chat your first name my first name is Blanca write in the chat everybody 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 first name okay okay look my first name is Saul no in the in the chat of zooms not in whatsapp here in zoom okay my first name is okay okay very good first name first name okay first miren first escribamos bien first En el chat de Sue. No, first. 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 El autocorrector puso así fiesta, lo siento. Ok, ok. Ah, no, no, no me lo mandan directo, pónganlo ahí para todos. Ah, por eso yo les estoy contestando en privado, en directo ahí. Ok, first. Ok, very good. And last name. Last name. My last name is Montoya. My last name is Montoya. My last name is Montoya. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. In Zoom. Juan Carlos. Zoom. Ok. Ok. No direct message. No direct message. To everyone. Ok. Ok. Very good. Very good. No direct message. First name. No direct message. First name and last name. Ok. 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 Now. Ok. to put you in groups, in small groups. Okay? Actually in pairs. You are going to work in pairs. I want you to practice this conversation. Practice the conversation. Okay? Practice. And primero, así como está aquí. Practice. Después, practice with your real names. With your real names. Okay? For example, let me see. No. Primero, this conversation. Practice. Two, three times. Practice, practice, practice. In pairs. Then, practice with your real name. No Michael Odom. Your name. Okay? One volunteer to practice with me. Hi. My name is Juan Carlos. I'm Juan Carlos. And I'm Saúl Montoya. It's nice to meet you, Saúl. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name me again. It's Montoya. Okay? Perfect. Thank you. Thank you. Okay, Erika, you want to practice? Yes. Okay, you begin. Hi, my name is Your name. Okay, okay. Hi, my name is Marisela. Marisela. Marisela López. Okay. Hi, my name is Marisela López. I'm Saúl Montoya. It's nice to meet you, Saúl. Nice to meet you, too. Hello. I'm sorry, what's your last name again? It's Montoya. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Okay. Take it easy. Take it easy. Now, you are going to do it in pairs. Okay? In pairs. So, let me form the groups. We are 20 right now. Okay. Okay. Voy a crear los grupos. Van a recibir una invitación para entrar a su grupo. Van a estar en parejas, así es que todos deben entrar porque van a estar en pareja. Si alguien no entra, me deja alguien solo. Solo un grupo queda de tres porque estamos veintiuno. Entonces, primero, practiquen la conversación tal como esté en el libro. Después, con sus nombres propios. ¿De acuerdo? Voy a dar unos minutos para trabajar en esto. Okay? So, go to your groups, please, right now. Vayan a los grupos. Vayan a los grupos. Vayan a los grupos. Elliot, Carlos, Blanca. Es necesario que entren a los grupos. Hay alguien esperándolos. Teacher, no me cayó la invitación. Bueno. Voy a mandar acá. Ahora. Blanca y Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Franklin? Sí, creo que me salí del grupo. Tengo que volver a entrar. Bueno, permíteme. No. no. No, no. Yo te aviso, permítime, yo te aviso. Ahora... 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 Espera... Me había quedado... Solo... Al principio... Franklin... Sí... Ok... Francisco... Franklin... Ahí está... Franklin... Sí... Ok... Action... Ok... I'm... Franklin... Franklin... I'm... Franklin... Franklin... ¿verdad? Si... Yes... Nice... To meet you... Too... I'm sorry... What's... Your last name... Again? It's... Rivera... Ok... Excellent... Very good... Now... Is... Carlos... David... Fernando... Lozano... David... Fernando... José José... Fernando... Okay... Hey... Yes... Ok... Hi... My name... es... Carlos Guerrero... I'm... Fernando Aguero... It's nice to meet you... i'm sorry okay thank you no liliana and oneida hi cierren los micrófonos por favor los demás hay un ruido por ahí o es el de de una de el de liliana o de oneida ese ruido ok no sé okay hi my name is i am liliana pacheco it's nice to meet you nice to meet you too i'm sorry what what's your last name again okay perfect thank you and finally daniel and rosalina presente okay rosalina está por ahí rosalina yes okay hi my name is daino lópez i am rosalina rodriguez it's nice to meet you rosalina nice to meet you nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's rodriguez okay 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 alguien alguien faltó juan carlos también está pendiente erica en juan carlos ok erica en juan carlos entonces ready yes hi hi my name is okay okay perdón perdón nice to meet you juan carlos what is your last name es que no estoy viendo okay perdón voy a compartir ahí está okay yeah we see hi my name is juan carlos i am marisela lópez it's nice to meet you marisela nice to meet you too i'm sorry it's lópez okay perfect very good and por ahí mi otra mano que faltaba blanca yesenia and cindy okay blanca and cindy ready action puede compartir la imagen por favor okay okay hi my name is pamela barquero blanca i am blanca arevalo hi my name is pamela barquero i am blanca arevalo it's nice 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 to meet you nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's arevalo okay perfect okay very good very good now let's see look at this we have some uh popular names and nicknames in the united states popular names and nicknames in the united states okay look anthony is the name the nickname tony christopher christ joshua josh michael mike matthew matthew this is for males okay look males yes 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 now for females elizabeth beth jennifer Karen, Catherine, Kathy, Nicole, Nicky, Susan, Sue. You see? Name and nickname. Okay? Let's practice. Repeat after me, please. Just to practice the pronunciation. Anthony, Tony. Anthony, Tony. Christopher, Chris. Christopher, Chris. Joshua, Josh. Joshua, Josh. Michael, Mike. Michael, Mike. Michael, Mike. Matthew, Matt. Matthew, Matt. Elizabeth, Beth. Elizabeth, Beth. Jennifer, Jen. Jennifer. Catherine, Kathy. Catherine, Kathy. Nicole, Nicky. Nicole, Nicky. Susan, Sue. Susan, Sue. Susan, Sue. Susan, Sue. Okay. These are some examples. And now, do you know, do you know this name? Identificate those numbers? Yes. Yes. Right? Okay. Do you have a nickname? Do you have a nickname? For example, well, for Saul, I don't think there is a nickname. Maybe for Ernesto. Yeah. It's my second or my middle name. Ernesto. What is the nickname for Ernesto? Yes. Neto. Okay. But I don't use Ernesto. So, if alguien me dice Neto, no le hagas un caso. No lo uso ese no. Okay. So, do you have a nickname? You have a nickname? No. Or no? No. No. My name is Sharp. Yes, your name is Sharp. I don't have a nickname, Peter. Oscar, Mauricio. My name is Blanca. Blanca. Nickname? No, right. Only Blanca. My nickname is Fer. My nickname is Kike. Oh, Fer. Yes. Okay. Nando? Is it a nickname for Fernando? Nando or no? Yes, right? Yes. Okay. Oh, Neda, you have a nickname? My nickname is Oney. Oney. Okay. There are some names with a lot of nicknames. Yes. For example, Francisco. Francisco has a lot of nicknames. Yes? Yes. Frank. Frank. Paco. Paco. Chico. What? Chico. Chico. Paco. Uh-huh. 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 Franco. Franco, maybe. Pancho. Pancho. Yes. Francisco. Okay. Very good. So, that is a nickname. Do you know... Can you mention famous people with these names? Can you name famous people with these names? Do you know any famous Antony? Formal is Blanca. His nickname is Blanca. Well, no sería un nickname, no, porque no tiene, no es... My brother is Ernesto. Ah. Your nickname is Neto. Okay. But my question is, can you mention famous people with these names? No. Jennifer Lopez. Joshua. Jennifer Lopez. Yes. Okay. Jennifer Lopez. What? Chris Brown. Ah. Chris Brown. Uh-huh. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Uh-huh. Catherine Setajon. Oh. Beautiful. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Michael Jackson. Michael Jackson. Paul Mahalik. Anthony Hawkins. Anthony Hawkins. Yeah, but this name, we are using these names. Mike, don't you know any name? Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson, yes. Yes. Okay. Very good. Michael Jordan. Michael Jordan. Yes. Okay. Very good. Okay, people. voy a tomar una asistencia para, porque tengo que reflejar una asistencia también en la lista. Entonces, por favor, me responden presente, ¿ok? Cuando escuchen su nombre. Alexander Campos García. Presente. Ana Iris Pintín, de Pineda. Presente. Blanca Yesenia Arevalo. Presento. Carlos David Guerrero. Carlos Emanuel Calderón. Presente. Cindy Pamela Barquero. Presente. Daniel Isai López. Presente. Elliot Misael Valdés. Presente. Okay. Eli, Eli, Ezequiel, García. Eli Ezequiel García. Erika Marisela López. Presente. Fernando Alberto Herrera. Presente. Fernando Alberto Herrera. Presente. Ahí está el ventilador que hace ruido. Presente. Okay. Fernando Enrique López. Presente. Francisco Javier Romero. Presente. Franklin Armando Rivera. Presente. Ingrid Magdalena Castellanos. Presente. Jimena Raquel Flores. Juan Carlos Ramírez. Presente. Liliana Giovanna Pacheco. Presente. Luis Fernando Mundo. Él dice que estaba conectado, pero solo le quedaron datos para WhatsApp. Se le acabó el inter. Marjorie Marilín Martínez. Oneida Carolina Serna. Presente. Oscar Mauricio Rivera. Presente, Tichas. Rosalina del Carmen Rodríguez. Presente. Walter Alexander Muñoz. Presente. You and Wendy Marisol Rivas. Presente. Perfect. Okay, people. Thank you very much for attending tonight. See you tomorrow, 9 o'clock. Okay. Bye-bye. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Nice to see you. Nice to see you, too. Gracias por la clase. Bienvenido. Gracias, profesor. Ok, nos vemos mañana. Bye.